Les presentamos las noticias de hoy jueves 24 de agosto. En desarrollo allanamientos contra extorsiones en Puerto Barrios. El Ministerio Público informa que se coordinan varios allanamientos con la Policía Nacional Civil por denuncia de extorsiones en Puerto Barrios y Zaval. 5 personas mueren en ataque armado en vivienda en Villanueva. Según el reporte preliminar de socorristas, 5 personas perdieron la vida en un ataque armado en una vivienda en Altos de Barcenas, en la zona 3 de Villanueva. Bomberos departamentales de Barcenas indicaron que el ataque fue contra una familia. Cuatro de las víctimas son mujeres y un hombre. Nueva York recibió a 3100 inmigrantes en una semana. Los albergues se llenan rápidamente. La ciudad de Nueva York recibió a 3100 inmigrantes la pasada semana, la cifra más alta de las últimas semanas. Un flujo que está llevando a que los albergues de carpas que se han levantado en los últimos días se estén llenando rápidamente. De acuerdo con los datos dados a conocer hoy por la alcaldía, más de 104.400 solicitantes de asilo han llegado desde que comenzó el flujo en la primavera del año 2022. De los que 59.300 están bajo el cuidado de la ciudad, incluidos cerca de 20.000 niños. Esta cifra de personas a los que da albergue, comidas, servicios médicos y sociales y educación para los niños asciende a 110.900 al sumarse los neoyorquinos sin techo. Un muerto y 547 viviendas afectadas en República Dominicana por Tormenta Franklin. Al menos una persona falleció por las intensas lluvias generadas por la Tormenta Franklin en la República Dominicana, donde más de 500 viviendas han quedado con daños, informaron las autoridades que mantienen en alerta roja. A 25 de las 32 provincias del país, muertos en accidente de bus en México suben a 18. Un accidente de autobús ocurrido en México ha dejado hasta el momento 18 muertos y más de una treintena de heridos, informaron autoridades de Central Estado de Puebla. Más temprano, las autoridades anunciaron que el accidente había dejado 16 fallecidos, 15 de ellos mexicanos y uno venezolano, junto con 36 heridos que eran atendidos en hospitales de Puebla. Para más información visita nuestra página isabalensetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio P-Low.